¿Sabías que en la provincia de Yarguíes, a 71 kilómetros de Barranca Bermeja, te encuentras con uno de los mejores destinos turísticos de Santander, el Carmen de Chucurí, municipio joven que alberga gran cantidad de flora y fauna silvestre, de imponentes cascadas y pozos naturales, el lugar perfecto para el descanso y la recreación, con tres pisos térmicos que te darán la oportunidad de disfrutar en cortos desplazamientos de diferentes tipos de clima, un territorio que busca fortalecer la confianza inversionista y posicionarse como uno de los territorios más seguros y competitivos del departamento y del país, que por su ubicación estratégica encontrarás diversidad de gastronomía y una cultura cacautera que debes conocer, ya que aquí se produce un cacao de calidad, reconocida a nivel mundial por su sabor y aroma. Visita el Carmen de Chucurí, en el corazón de la serranía de los Yarguíes, un paraíso inexplorado, una tierra de atardeceres mágicos, de exuberantes paisajes regados por aguas cristalinas, un territorio de gente amable y trabajadora que siempre estará presta a recibir a todos aquellos que decidan pisar este territorio que cuenta con un interesante pasado, un presente extraordinario y un grandioso futuro. Ven al destino turístico, cultural y biodiverso de Santander, para Colombia y el mundo, y apoya la reactivación económica.